Muevanse, asistentes, a la fiesta. Julia está aquí y se ve fabulosa. Sí, sé que me veo hermosa. Incluso llevo un par de tacones nuevos, a los que todavía me estoy acostumbrando. Vayamos al bar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, chicos? Esto se ve delicioso. Espera, ¿eso no es para mí? ¡Justo en la cara! Tenemos que ver eso de nuevo. ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¿Quieren jugar con las bebidas? ¡Bien! ¡Wow! Dos pueden jugar este juego. ¿Sediento? ¿Te preguntas qué hay en estos vasos? Solo hay una forma de averiguarlo. Por suerte para Emily, Julia usó las naranjas más frescas. ¡Delicioso! Y muy divertido de ver. ¿Alguien quiere jugo? Ahora está perfecto. ¿Ah? Hay algo duro aquí. ¿Cómo entró este pequeño? Muy bien, Nick. Eres el siguiente. Esta bebida no es exactamente jugo de naranja. A todos les gustan los huevos frescos, ¿verdad? Esto va a ponerse complicado. ¿Quién diría que las gallinas eran tan fuertes? Pero aún logré atrapar dos huevos. Vamos a meterlos en la licuadora. Con un toque de sabor, por supuesto. Esto debería darle una lección. ¡Oh, rayos! No, definitivamente no me tragaré esto. ¿Ah? ¿Es esto lo que creo que es? Al menos el mío es comestible. ¡Eso es un no para mí! ¿Listos para la próxima ronda de bebidas? Nick, las bebidas finalmente están listas. Y creo que iré con... esta. Espero que te guste la Nutella. Y los pepinillos. Empezaremos por la parte buena. Un par de cucharadas deberían ser suficientes. Ahora para poner en marcha el dulce con algo de sal. Pero el siguiente ingrediente es muy potente. El ajo es el toque final perfecto. Espero que esta licuadora sea fuerte. ¡Y vamos a los vasos! ¡Me alegro de que no puedo oler esto! ¡Puedo olerlo! ¡Oh, eso es un poco de salmuera! Seguro que tengo sueño. Espero que esto contenga cafeína. ¡Y tienes razón, Nick! Nada como un expreso para poner las cosas en movimiento. ¡Espera! ¿Ya se olvidó que esto no es para mí? Con suerte, esto se mantendrá caliente. Agrega un poco de leche y tienes un café con leche. Nick tuvo suerte con este. ¿A qué sabe esto? ¡Oh, oh! Llega la subida de cafeína. ¡Y allí viene el bajón! La cafeína es algo peligroso, ¿eh? ¿Listos para más? ¡No seas asqueroso! ¡Aquí vamos! Y a Nick le encanta el helado, ¿verdad? Solo un poquito de leche. ¡Y tenemos una malteada, amigos! Nick tuvo suerte en esta ronda. ¡Eso significa que obtendré el más asqueroso! ¡Casi termino! ¿Podría ser más delicioso o qué? Espera, tomaré este. ¡Jui realmente tuvo que pescar esta receta! ¡Mira esa concentración! ¿Lista? ¡Apunta! ¡Y corta! ¿Estás seguro de que esta cosa está realmente muerta? ¡Deja que la licuadora haga el trabajo! ¡Un batido de pescado en camino! ¡También puedes ver pequeños trozos de pescado! ¡Oh, no! ¿Qué estoy probando? ¡Ay, huele como un mercado de pescado! ¡Bueno, eso fue repugnante! ¡Todavía puedo saborearlo! ¡Gracias! ¿Qué podría haber en estas bebidas azules? ¡Y apestan! ¡Aquí tienes! ¡Voy a probar! ¡Eso es mucho queso azul! ¡Y vaya que apesta! ¡Ay! ¡También podemos jugar con el tema azul! ¿Huele eso? ¡Sabía que olía arándanos! ¡Perfecto! Solo uno de estos es todo lo que necesito. ¡Eso es un montón de azul, eh! ¡Se ve bien, pero huele fatal! ¡Esto va a ser tan asqueroso! ¡No puedo esperar! ¡No puedo saborear nada! ¡Será mejor que me vaya con este! ¡Quiero orella azul! ¿Alguien quiere? ¡Esta bebida seguro que es refrescante! ¡Y eso es todo, amigos! ¡No sé lo que acabo de beber! ¿Crees que notaríamos la diferencia? ¡Veamos este! ¡No, este no es bueno! ¡Muévanse! ¡Bien! ¡Seguro que ya no necesito esta cosa! ¿Qué podría haber en estas bebidas? Creo que me saltaré esta ronda. ¡Buen intento, amigo! Haremos esto juntos, ¿de acuerdo? Y yo iré primero esta vez. ¡Eso es mucho apio, Julie! Mejor ponte manos a la obra. ¡Mírala! ¡Oh, Julie! ¿Estás bien? ¡Wow! Pero el espectáculo debe continuar. Esta agua debería ayudar a que estas cosas se mezclen. ¡Esa será una bebida saludable! ¡Mira ese bonito color verde! ¡Eso debe tener 10 raciones de verduras! ¡Nam! ¡Mmm! ¡Eso estuvo bastante bien! ¡Esa no es una buena noticia para mí! ¡Este! ¿Crees que a Nick le gusta el wasabi picante? ¡Suelve una forma de averiguarlo! ¿Por qué no agregar un poco de menta fresca a la mezcla? ¡Esa es una bebida potente! ¡Pero mire ese verde brillante! ¡Seguro que Nick se sentirá verde después de esto! ¡Esa debe ser mi creación más desagradable hasta ahora! ¡Ew! ¡Welony, ¿qué piensas? ¡Oh, no! ¡Ni siquiera puedo expresar ese sabor con palabras! ¡Quema! ¡Gracias, Emily! ¡Espera! ¿Por qué lloras? ¡Ni siquiera bebiste esa cosa! ¡Pero te agradezco la empatía! ¿Quieren adivinar qué son? ¡El suertudo de Nick consiguió Coca-Cola! ¡Esa efervescencia es música para nuestros oídos! ¿Sabes qué se parece mucho a la Coca-Cola? ¡Salsa de soja, cariño! ¿Quieres beber esto directamente? ¡Oh! ¡Entonces, mucha sal! ¡Ese papó a Nick, eh! ¡Probemos este! ¡Mmm! ¡Habla de refrescante! ¡Nick! ¡La ayuda va en camino, amigo! ¡Un poco de humedad ayuda mucho! ¿Alguien todavía tiene sed? Parece que Emily va a probar primero. ¡Esta luce bien! ¿Ves esa toronja gigante? ¡Vamos a sacarle jugo! ¡Nada puede ser más fresco que esto! ¡Llénala, Julie! ¡Eso fue bastante fácil! ¡Un jugo de toronja en camino! ¡Oye, esto es bastante sabroso! ¡Esa no es una buena noticia para mí! ¡Déjame terminar con esto! ¡Julie, no! ¿No es pimienta súper picante? ¡Julie tiene una alta tolerancia a las especias! ¡Veamos cuánto puede manejar Nick! ¿Salsa picante extra? ¿Por qué no? ¡Oh, rayos! ¡Esto es intenso! ¡Espero que Nick tenga una manguera a mano! ¡Las cosas están calentándose! ¡Anny! ¡Esos son unos tragos bastante grandes! ¡Uf! ¡Hay enllama el 911! ¡Estoy en llamas! ¡Todo lo que tengo es un poco de agua! ¡Ni siquiera sé si eso será suficiente! ¡Se bebió un vaso entero de salsa picante! ¡Mejor! ¡Rayos! ¡Eso ayudó! ¡Qué manera de pensar rápido! ¿Cuál de estas bebidas querrías probar en secreto? Solo asegúrate de tener un pal de a mano para escupir. ¿Qué tipo de bebidas desagradables prepararías para tus amigos? ¡Gracias!